Evo Morales volvió a cuestionar la versión del gobierno de Bolivia sobre el golpe de estado. El ex presidente acusó al actual mandatario Luis Arce, su antiguo aliado, de haber gestado un autogolpe tras el frustrado asalto militar a la sede de gobierno. Morales fue uno de los primeros que alertó en sus redes sociales sobre el levantamiento armado del pasado miércoles, cuando tropas con tanques asediaron el Palacio Presidencial. El viernes, el exmandatario ya había puesto en duda la versión oficial, pero esta vez se desmarcó por completo del gobierno de Arce, quien fue su ministro de Finanzas durante los casi 14 años que estuvo en el poder. El miércoles, al momento de su captura, el excomandante del ejército, Juan José Zúñiga, hoy detenido en una cárcel de máxima seguridad, dijo que el propio Arce le pidió que preparara algo para aumentar su popularidad, lo que fue desmentido por el presidente boliviano. El gobierno ha capturado a 21 personas, entre militares activos en retiro y civiles por la sublevación. Morales y Arce mantienen una disputa por el liderazgo dentro del oficialismo, de cara a las elecciones de 2025. Pese a estar inhabilitado por la justicia para ser candidato, Morales pretende competir nuevamente. Gracias. 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 Gracias.